Hola amigos, una vez más con un nuevo tutorial para explicar las principales acciones que se realiza con el programa Finale 2014. El objetivo no es hacer una instrumentación o un arreglo musical con reglas armónicas, sino el de conocer aspectos generales de edición musical. ¿Ok? Esto es una continuación del video que colgué anteriormente, por ello recomiendo a las personas que aún no han visto el primer video lo puedan hacer, para lo cual dejo el enlace en la parte inferior. Rápidamente pues voy a crear mi Escort con algunos instrumentos. Vamos a ver, le pongo siguiente, metales, voy a poner dos trompetas, trombones 2, una tuba, en maderas voy a poner un saxo alto y un tenor. Ok, le doy siguiente, le pongo de título, ejercicio 1, muy bien, subtítulo no le pongo nada para ganar tiempo. Siguiente, le pongo a 4 cuartos, cambio de si bemol mayor, 31 compases, no especifico nada, no tiene compás de anacruza. Ok, y finalizar se me va a crear mi Escort, observen que se han agrupado, en esta parte están los metales y en la parte superior están las maderas. Como no he puesto nada en el subtítulo, está de esta forma sombrea, yo puedo retirarlo, con suprimir, selecciono, suprimir, selecciono, suprimir. Ok, observen que tiene la vista de página, esto yo puedo cambiarlo para hacer un trabajo más práctico, a vista de rollo, acá en ver, vista de rollo. Ok, se ha alargado, se ha alargado el papel, se ha puesto de una forma horizontal. También puedo volver a la vista anterior, con esa función o con control E. Control E me permite cambiar de vista, control E, control E, en el teclado. Control E, vista de página, control E, vista de rollo. Ok, entonces, ahora voy a ingresar las diferentes notas, figuras y silencios. ¿Cómo lo hago? Acá hay una barra donde están las diferentes figuras. De repente a ustedes no les aparece, pueden ir en Windows y seleccionar esta opción, Entra de paleta simple. Ok, y se activará la siguiente paleta. Voy a ingresar redondas. Observen que está la figura en color morado, con una línea vertical. Eso me indica que la figura aún no ha sido ingresada. ¿Cómo ingreso? Con el teclado numérico. Con el teclado numérico voy a cambiar las diferentes figuras. Por ejemplo, está la redonda que es el 7. 7 me selecciona la redonda. Quiero una blanca, el 6. Observen acá en esta parte que va a ir cambiando. Eso es por lo que yo estoy cambiando de número en el teclado numérico. El 5, una negra, 4 corchea, 3 semicorchea, 2 fusa, 1 semifusa. Vuelvo al 7 redonda. El 8, una cuadrada. Hemos dicho que quiero ingresar una redonda. La nota sol, por ejemplo. Igual que en el sistema inglés, sol. Si quiero ingresar sol, tendré que presionar la tecla G. Se ingresó el sol. La, A, Si, la letra B, Do, la letra C, Re, D, Mi, la letra E, Fa, la letra F y sol nuevamente arriba. La letra G, ok. Ya sé cómo se cambia a blancas con el teclado numérico número 6. Voy a seguir ingresando. Mi, Re, Do, negras 5, cambio. Mi, Re, Do, Si, La. Estoy presionando las teclas de las letras correspondientes a las notas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo ingreso los silencios? Vamos a, me voy al tenor, por ejemplo. He ingresado, con el mouse, he ingresado una figura. Pero no me sale la línea esa que me pareció anteriormente. Avanzo. Con la tecla direccional hacia adelante. Avanzo y ahí está. Eso indica que aún no ha sido ingresada la figura. Quiero un silencio de blanca. ¿Cómo lo hago? Hay dos formas que yo conozco. Con la tecla del teclado numérico, perdón, la tecla 0. ¿Ok? Mira. Estoy presionando la tecla 0 y se puso en silencio. O, otra forma. Ahora, ingreso una figura. Por ejemplo, acá, mi. Ese mi quiero que sea silencio. Presiono la tecla R. R del teclado. ¿Ok? Bueno, amigos, ya sabemos cómo ingresar notas, las figuras y sus silencios. Ahora, quiero copiar esto, todo esto, al saxo tenor. ¿Cómo he seleccionado? Un clic con Shift. La tecla Shift presiono y sin soltar Shift le hago clic en el último compás. Se seleccionó todo. Hay dos formas, como en el Office, con Control-C. Y ahí, selecciono Control-C acá. Selecciono donde voy a pegar y Control-V. Observen que se ha copiado a la misma altura. Ok. Está a la misma altura. Otra de las formas es seleccionando Shift. Selecciono y hago un clic y sin soltar arrastro hacia lo deseado. Ok. Y ahí se copió. Muy bien. A ver, en la trompeta voy a introducir unas negras. Mi, Fa, Re, Do, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re. Ya hemos dicho que esto no es un curso de armonía, por lo cual esto no va a sonar tan bien, sino el objetivo es conocer aspectos de edición. Ok. Ahora voy a poner algunas articulaciones en estas negras, para la cual me dirijo a la siguiente herramienta. A acá, la herramienta de articulación. Activo y cambia, ok. Cambia, se selecciona el colorcito. Quiero que esto sea picado. Selecciono todo esto. ¿Cómo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? A ver, voy a repetir. Hago un clic, doble clic, perdón. Doble clic. Hago doble clic, o un solo clic. Y sin soltar, jalo, arrastro, hasta donde yo deseo. Ahí me aparece esta ventana, ok. Me aparece esta ventana, donde dice Select. Voy a seleccionar alguna articulación. Por defecto, el 1, está indicando que es el staccato. Puedo poner el 3, cambiar. Acá está también el calderón, ojo. Selecciono OK. Y todas las figuras han sido puestas con esa articulación. Hay diferentes articulaciones. Ustedes pueden probar, mirad. Seleccionar ahí. Ahí están las diferentes articulaciones. OK. Por esta vez, solo pongo a las trompetas. Voy a enseñarles ahora las ligaduras de prolongación y de expresión. La segunda trompeta. Hago esto. Do. Ya. Yo quiero ligar estas dos figuras. Primer y segundo compás. ¿Cómo hago? Muy fácil con... Me ubico en la primera figura y se va a poner de color violeta o moradito. Y le presiono la tecla T. Va a desligar una T y se va a activar la ligadura. De prolongación. OK. A ver. Voy a ingresar más notas. Re, dos, y... Sol. Ahora vamos a ver una ligadura de expresión. Que es distinto a la de prolongación. Hay muchos amigos que confunden y para ambas cosas ponen una sola ligadura. Por ejemplo, la de expresión lo ponen como prolongación y no es lo correcto. Quiero ligar todas estas figuras. Voy a esta opción y selecciono. Ojo, acá. Selecciono. Me aparece una serie de opciones. Ahí está la ligadura, el creciendo, el trino, la octava, la quinceava. En este caso quiero ligar. Ahora, igual, hago dos clics en la primera figura y sin soltar voy hasta lo deseado. Observen que se pone color negro. Voy jalando, jalando. Se pone color negro. Suelto y se activó ahí la ligadura. Con esos márgenes, unos puntitos que pueden ser modificables. Voy a enjalarlo de acuerdo a lo que ustedes deseen. ¿Ok? Y de la misma forma puedo coger un regulador. Crescendo. Y de las diferentes opciones. Ahora voy a hacer acá. Imagínense que va a ser una doble línea. ¿Cómo hago? Una doble barra. Hago un clic en el compás donde quiero que se ponga la doble barra. Y clic derecho. Selecciono primero y clic derecho. Ahí donde dice línea me muestra varios tipos de línea. Por defecto está activada la normal. Está la doble, la barra final, la barra sólida. Voy a poner doble. A ver. Y se puso barra doble en esta parte. ¿Ok? Ustedes pueden experimentar con las otras barras. La segunda trompeta está haciendo esto. Quiero que el trombón también haga lo mismo. Entonces, jalo hemos dicho. Y observen que se puso en la posición. Hemos copiado y pegado. Por eso que se puso en la misma altura. Trompeta en si bemol está tocando do. Y el trombón está tocando si bemol. Si bemol. ¿Ok? Pero esa no es la altura que yo deseo. Bloqueo todo ello. Y le voy a bajar una octava. ¿Cómo? Con... Seleccionando todo eso y con la tecla 8. Presiono la tecla 8 y se bajó. Otra vez 8 se bajará otra octava. Quiero subir una octava. Presiono la tecla 9. Tecla 9. ¿Cuántas veces 9 se subirán las octavas? 8 bajará por octavas. ¿Ok? El segundo trombón va a hacer lo mismo. En figuras, pero no en notas. Quiero bajar, por ejemplo, una tercera. Selecciono todo esto. Todo lo deseado. Un clic derecho. Y ahí me aparecen varias opciones. Donde dice transponer. Acá. Hago un clic. Y me muestra esta ventanita. Donde dice transponer. Subir. Bajar. En este caso, quiero bajar. Activo esta pestaña. Y ahí me da los intervalos. Unísono, segundo, tercero, cuartos. Una serie. En este caso, activo tercero. Una tercera. Voy a bajar una tercera. Ok. Y se bajó una tercera. A todos se bajó una tercera. Sin importar la tonalidad. Lo que le hemos pedido al programa es que baje una tercera. Entonces, se bajó una tercera. Ahora voy a hacer una barra de repetición. Este. Cuatro compases va a repetir. Hay dos formas. Uno con. Activando la. Activando la. Herramienta de repetición. Y dándole un clic derecho. Ok. Y ahí me muestra varias opciones. O simplemente. Bloqueo. Clic derecho. Está activado. Ah, para salir de cualquier. De cualquiera de estas herramientas. Que estén activadas. Ustedes pueden salir con escape. O con estas. Con esta tecla de selección. De repente está activado. Esta herramienta. Por ejemplo. Está demorando el CPU. Está seleccionada esto. Pongo escape. Y se salió. ¿Ves? Entonces. Queremos. Una barra de repetición. Hago clic. Y clic derecho. Acá está. Repets. Donde dice. Mira. Observen. Acá. Crear. Una barra de repetición simple. Le hago clic. Y se creó. La barra de repetición simple. Quiero una casilla. Igual. Clic derecho. Crear. La primera casilla. Y una segunda casilla. Ok. ¿Se creó? Sí se creó. Sí se creó. Observen. Que está. Acá creado. Ya. Acá le puede poner. Doble barra. Barla. Doble. Observen. Y yo veo. Acá el papel. Que está muy grande. Como achico. Con control menos. Control menos. Me permite. Ver más. Reducir el tamaño. Perdón. Control más. Aumentará el tamaño. Bueno amigos. Muchas gracias. Más adelante. Estaré con más tutoriales. No. Muchas gracias. Gracias.